Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Mancilla, soy el gerente general de Fibran. Hoy día me encuentro con todo el equipo de METSO Autotech entregándoles el reconocimiento del ranking de proveedores de la minería 2020, donde METSO obtuvo el reconocimiento a mejor proveedor de chancado, al proveedor de mejor desempeño en molinos y también en mantención de plantas. También la minería quiso reconocerlo como el mejor proveedor del año 2020 y por eso estoy ahora con Eduardo Nilo, Presidente de METSO Autotech Sudamérica, para entregarle el reconocimiento principal, el más significativo del ranking, la entrega oficial del reconocimiento y le doy el pase para que pueda decir algunas palabras. Muchas gracias Cristian. Estamos viviendo un año histórico por varias cosas, pero en particular a mí me gustaría destacar un par nuestra, METSO Autotech, después de años, este año 2020 estamos fusionando estas dos compañías y este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con la industria. Queremos hacerlo bien y queremos seguir mejorando y nos hace sentir muy orgulloso el reconocimiento en particular de cada uno de nuestros clientes que nos seleccionan estas dominaciones. Queremos seguir comprometidos y ojalá que mejore mucho la condición sanitaria de nuestro país y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para seguir colaborando. Muchas gracias.